Esta publicación titulada 1937, éxodo Málaga-Almería, detalla la llegada de las tropas nacionales a la provincia malagueña durante la guerra civil. Como iban avanzando las frentes, las distintas columnas que iban acorralando Málaga y dejando solamente la carretera de Almería como vía de escape para esta población civil. Esta ocupación, aseguran estos historiadores, comenzó en Estepona el 14 de enero de 1937. Y a partir de la columna del corona de Borbón va avanzando y mi hija era uno de los puntos en los que la zona republicana, el gobierno de la república, pues estaba haciendo frente intentando salvar la batalla. El libro recoge amplia documentación extraída de archivos militares, archivos provinciales, hemerotecas. También recoge un capítulo dedicado a los supervivientes de ese episodio y aporta nuevos datos, entre ellos que el número de personas que huyeron por la carretera de Almería superó las 300.000. Es un honor como representante de la Consejería de Cultura que ha apoyado el libro y la investigación que precisamente en el día del libro, pues como algo simbólico, apoyemos este libro tan importante para la historia de Málaga. Este es el quinto libro que publican conjuntamente Andrés Fernández y Maribel Brenes. Temas de arqueología con exhumación, de trabajos nuestros hemos publicado las memorias, pero fundamentalmente temas de historia locales, de república, guerra civil y posguerra. O sea, lo que es desde el año 31 hasta el año 50 fundamentalmente. Los autores de esta publicación aseguran que eligieron investigar esta parte de la historia de Málaga para que no caiga en el olvido. Silenciar lo que sucedió es hacerse cómplices de lo que sucedió, si no se quiere contar. Como la situación fue horrible, pues entiendo que no se quiera contar, pero sucedió. La presentación del libro tuvo lugar el viernes en la Casa de la Cultura de las Lagunas y contó con muy buena afluencia de público.